Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Motorola que tiene versión de Android 13 Este teléfono tiene o pide cuenta de Google La cual se olvidó el correo, se olvidó la cuenta de Google Y no puedes pasarlo, brincarlo de este asistente de configuración En este gran video tutorial vamos a quitársela, es muy fácil Este método te va a funcionar para muchos modelos Y si en un futuro este método ya no te funciona Hazmelo saber en los comentarios y con gusto te voy a compartir más métodos Te voy a compartir todas las herramientas que se ocupan para que puedas desbloquear tus teléfonos Motorola También te invito a suscribirte a los canales, es gratis Repito, este teléfono funciona para muchos modelos Tiene versión de Android 13 y está bien actualizado Este teléfono no abre lo que viene siendo Talback Presionando los botones no abre Talback Entonces vamos a hacerlo, vamos a ejecutar el Chrome con un programa, es muy fácil Este programa pídemelo en los comentarios, las utiliza a ocupar, pídemelo en los comentarios También te voy a compartir los drivers de Motorola, los drivers de Samsung Te los voy a compartir Y también el programa Y también te voy a compartir otros métodos, repito por si este no te funciona Siempre intenta de los últimos métodos que estoy cargando para quitar la cuenta de Google a los teléfonos Motorola Ya que son los más recientes, se puede decir Vamos a continuar gente Primero instalen los drivers en su computadora Ya deben de saber cómo instalar los drivers Recuerden que yo todos se los voy a compartir Enseguida van a tener que descomprimir el programa de SoundFirm SoundFirm Y lo vamos a ejecutar Vamos a abrir el programa de SoundFirm Vamos a esperar a que abran Demora un poquito en arrancar Les invito a suscribirse al canal Cualquier cosa que tengan que no les funcione Hazmelo en los comentarios Yo les voy a mandar las herramientas vía WhatsApp Aquí gente vamos a hacer lo siguiente Se abre el programa Vamos a darle un clic aquí donde dice Android Tools Enseguida en Bypass FRP Y estando en esta pantalla gente Conecten su cable de datos a la computadora Y enseguida vamos a conectar nuestro teléfono Recuerden tener instalados los drivers de Samsung Y de Motorola también, es necesario Listo gente, ya lo conectamos Ahora hacemos lo siguiente Le vamos a dar un clic aquí donde dice Auto Bypass FRP Método 2 Le damos un clic a este botón Y comienza a trabajar el programa Listo, nos lanzará este mensaje Una aclaración, si aquí te aparece que File Browser File O que no te abre el navegador O no te lanza este mensajito Es por un error Sino que tienen que desactivar los controladores firmados Del sistema operativo Entre lo que te voy a compartir Viene la solución para ese error Ponte bien listo en lo que te comparto Lee todos los artículos que te estoy compartiendo Aquí ya podemos desconectar el cable gente Y vamos a darle un clic Un toque aquí en ver Como ven de esta forma Lanzamos lo que viene siendo el YouTube O el Chrome Que es lo mismo, verdad Le damos en permisos Y aquí le damos a Aquí le damos un Un toque aquí en la En el monitor Y en configuración Acerca de Política de privacidad de Google Aquí si te aparece de esta forma Dale usar 50 O aceptar, depende Continuar y permitir Aquí gente, tocamos en la parte de arriba Y vamos a escribir Vamos a escribir G M S Neo FRP Aquí está el artículo Vamos a entrar a esta página web Aquí gente, pónganse bien listos Tenemos que entrar aquí a settings Que sea el engrane A configuración Si no te abren Es porque este método ya no es compatible Recuerda Vuelvo a decirlo Repito Intenta con otros métodos Que estoy añadiendo ahí En lo que te estoy compartiendo Otros métodos anteriores O posteriores ¿Sale? Entonces Ya que muchas veces Ajustes se abre Con el dictador de voz Aquí gente Vamos a Desplazarse a la parte final Quiero que vean esto Acerca del teléfono Lo voy a hacer en el teléfono Moto G 5G 2023 Y vean Tiene la versión de Android 13 Este teléfono es de los recientes De los nuevos Y pues prácticamente Este método Te va a funcionar Para muchos modelos Que tengan sobre todo La versión de Android 13 O 12 Intenta Vamos a regresar Y vamos a entrar aquí A sistema Nos vamos a Idiomas y entrada Idiomas Añadir un idioma Hasta la parte final Nos vamos a desplazar Y vamos a tocar un idioma El último Y tocamos el que tú quieras Y se añade Vamos a presionar Sin soltar Y lo vamos a arrastrar En primer lugar Debe de quedar posicionado El idioma De nuestro teléfono Cambia Nos vamos a regresar Con mucho cuidado Hasta llegar A la página Web Ahí está Aquí gente Le damos al candadito Y vamos a escribir A dibujar un patrón Es la primera opción Dibujen una L Y aquí vamos a darle Ejete Hasta que se registre Si te parece esto Dale a la X En cerrar Y le damos En regresar Un grado No se salgan De la página web Nuevamente Le damos al candadito Y le damos Al El patrón Nuevamente Aquí dibujar un patrón En algunos teléfonos Al primer Intento Se registra El patrón Se registra La contraseña Pero muchas De las veces Pues no Se registra Si no se te registra A la primera gente Entonces Tenemos que Que hacer otro método Otro método Con el método De tener Los servicios De Google Play Aquí ya está a punto De registrarse El patrón Está a punto Chequen Chequen Vean Vean Ya vieron Como cuando ya se va Cuando ya se va A establecer el patrón Como que se quiere Como trabar Le damos aquí Al botón azul En si acepto Aquí gente Le regresamos Y ahora vamos a entrar Al engrane Desplazamos hasta la parte final Y nos vamos aquí En En la penúltima opción En la primera opción Primera opción Y vamos a presionar Sin soltar español En primer lugar Ahí Para regresar Nuestro teléfono A su idioma Original Regresamos Regresamos Presionamos Botón de encendido Para ver Y corroborar Que efectivamente Se ha colocado Un patrón Ahí está Vamos a dibujarlo Y aquí Gente Simplemente vamos a regresar Completamente Hacia atrás Todo Hacia atrás Completamente Listo gente Aquí vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tocar En comenzar Aquí le damos En aceptar Aquí gente Va avanzando Poco a poco Recuerden Suscribirse al canal Este es un gran método Tengo muchos métodos Para teléfonos Motorola Pídemelo En los comentarios Vamos a esperar A que esto continúe Aquí le damos En no copiar Aquí vamos a dibujar El patrón Gente Aquí le damos En omitir En la parte de abajo Omitir Y desplazamos Hasta abajo Le damos A aceptar Aquí dibujamos Una L Bueno Te va a pedir Nuevamente El patrón Y le damos Omitir Aquí desmarquen Los correos Y siguiente Aquí le damos En próximo Como ya hemos logrado Accesar Ahora nos vamos aquí Y nos vamos al engrane Nos vamos aquí En sistema Opciones de restablecimiento Es necesario Restablecer nuestro teléfono De fábrica Dibujen su patrón Y listo gente En un segundo Nuestro teléfono Se va a apagar Se va a resetear Quedando nuestro teléfono Desbloqueado Completamente Del correo De la cuenta de Google De esta forma gente Le quitamos La cuenta de Google El FRP A los teléfonos Motorola Con Android 13 Bueno gente Si te fue de utilidad El video tutorial No olvides Suscribirte al canal Saludos a todos Y nos vemos Hasta el próximo video No olvides No olvides